Borrego, un saludo de aquí de Melilla, hermano. La peña está contigo. Vamos. Lo ha dicho el Ministerio de Justicia, lo ha dicho el presidente y lo ha dicho todo el mundo. La feña está contigo. Que es que me ayuda, después yo lo ayudo con la tienda, con los problemas, con todo. Y quiero de corazón sortearos este gran Mercedes para ustedes. Espero que os guste. Por cierto, dadle a like al video porque nadie te va a regalar un Mercedes. Y os merecé un Mercedes y todo. Ojalá os tocara todo el mundo. Pero ya sabéis. El que me compra tiene premio. Y esto sí que es un premio. Un super premio. Y esto. Y esto. ¿Vale? La de esto no sé si está a la factura. De todas maneras, me la voy a abrir a la factura. Así. Mucho. 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 Cuidado. Verídico. 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 Bueno, y según él, me pone aquí una nota que pone... Yo le pido por fuera a avis pagando y él me pone, este es mejor. Confía en mí. Sin consultármelo ni nada. Lo acabo de ver, eh. Lo acabo de ver. Bueno. Perfecto. O sea, él decide por mí lo que es mejor para mis pájaros o no. Y así queda el tema. Yo creo que como profesional, mal. Creo. Porque lo primero que me tienen que avisar a mí si realmente a mis pájaros les convienen más. Plonfora avis o tribiotis. Además, el que paga soy yo y el que manda soy yo. Para que veáis el tema este. Y aquí es lo que pone. Esta es su track. Su... Bueno. La tienda del canario. Y aquí como bien veis. Esto viene escrito por él. Plonfora avis. Este es mejor. Confía en mí. A mí en ningún momento me ha avisado de que me iba a traer otra cosa o no me iba a traer otra cosa. ¿Eh? Este vídeo más que nada para que veáis. Para que veáis y tengáis en cuenta donde compráis. Con que mucho cuidado. Bueno, nada, compañeros. No digo nada más porque estoy calentito y me voy a liar a decir cositas. ¿Tienes tiendas físicas? ¿Sí, Beatriz? Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque comer blando será atro, sí, la muelle. Eso es verdad. para. ¡Gracias! de mi suegro a llevarles compras o a lo que sea las veces que a mí me dé la gana, campeón. Vale familia, un abrazo a todos.